Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy importante sobre la innovación que tiene Nuskin, la visión que tiene para todo el mercado, la estabilidad que ha generado en más de 35 años de éxito, la confianza que ha generado alrededor del mundo con más de un millón de distribuidores y el futuro en el mundo. Para eso queremos hablar un poco sobre las oportunidades financieras que nos presenta el plan de compensación. Y para eso vamos a explicar de una manera muy simple cómo y hacia dónde se dirige ese plan de compensación. Mi nombre es Gustavo Cárdenas, soy director de Amante Azul. Hago parte de esta estructura de la compañía en Latinoamérica hace tan solo 10 años, en los cuales he tenido la oportunidad de estar en la apertura del mercado colombiano, he mirado la apertura del mercado de Chile, la apertura del mercado de Argentina, y en este momento tuve la oportunidad de ver la preapertura y la apertura oficial del mercado peruano. Y en estos mercados, como es realmente clave en la compañía, hemos podido apreciar que cada uno de estos mercados ha generado nuevos millonarios y ha generado nuevos récords en ventas, uno después del otro. En este momento el mercado peruano se espera que sea el de mayor expansión hasta el momento en el mercado latino. Y para eso vamos a hablar de unas cifras muy interesantes que sé que a todos ustedes les va a llamar muchísimo la atención. Estas cifras, vamos a dirigirnos inmediatamente al plan de compensación y vamos a hablar sobre qué es lo que hace un representante de marca. Básicamente nuestro plan de compensación se divide en tres segmentos en los cuales tú empiezas como un afiliado de marca, tienes la oportunidad de ganar dos bonos. Los bonos son básicamente por el contacto directo con otras personas, sean clientes o sean afiliados de marca. Y estos bonos representan en un promedio de un 20 a un 30% el primer bono, el bono de cliente. Y el segundo bono es el bono por compartir el producto, sean clientes o sean afiliados de marca, que da de un 5 a un 15% en promedio. Son básicamente las comisiones que tú generas por compartir la oportunidad. Cuando completas un volumen de puntos, todos los productos tienen un valor en puntos. Cuando completas 6,000 puntos, calificas a la figura de representante de marca. El representante de marca gana comisiones por todos los clientes y afiliados que estén en su organización, no importa que sean directos, sino que estén en todo el grupo. Estas comisiones van de un 5 a un 40% en facturación de todo su grupo. Estas comisiones, a nivel global, al cierre del año pasado, se calculaba, se promediaba que todos los representantes de marca en el mundo ganaban o facturaban mejor un promedio de 4,000 puntos mensuales, no de 3,000. El ejemplo de hoy lo vamos a hacer sobre 3,000, que es el maximizador de ganancias. Y para eso vamos a hablar, es del siguiente bono, que es el bono de liderazgo. El bono de liderazgo es que tú te dupliques en representantes de marca y estos representantes de marca se multipliquen en representantes de marca. Y esto básicamente te da unas comisiones bastante, bastante interesantes cuando aprovechamos el plan de compensación y nos vamos al tercer paso, que es el plan de liderazgo, que es multiplicar, duplicar y multiplicar representantes de marca. Entonces, en este ejemplo vamos a usar una base promedio de facturación de cada representante de marca de 3,000 puntos, siendo bastante conservador esta cantidad de volumen en puntos. Para que tengan una idea, en el primer mes de la apertura tuvimos equipos de personas, de líderes, que en solo su grupo facturaron más de 30,000 puntos en tan solo los primeros 20 días del mercado peruano. Para que se hagan una idea, por eso les digo que es bastante conservador este valor de 3,000 puntos para este ejemplo, para que lo tengan muy presente. Cuando tú eres representante de marca y te multiplicas en 6 personas frontales, en 6 personas frontales, 6 representantes de marca en tu primera generación equivalen, vamos a correr acá la pantalla, equivalen a 18,000 puntos en esa primera generación. y siendo muy conservadores, que ya te duplicaste tú en tus primeros 6, y vamos a ser conservadores ¿en qué sentido? En que ellos no van a ir tan rápido ni se van a multiplicar tan rápido como tú lo hiciste, ellos simplemente se van a multiplicar cada uno en dos nuevos representantes de marca. ¿Cuántos representantes de marca estarían en tu segunda generación? Para este ejemplo, en tu segunda generación habrían 12 representantes de marca, 6 en tu primera generación, se duplican de una manera conservadora, habrían 12 representantes de marca en tu segunda generación, y en tu segunda generación habrían 36,000 puntos de volumen. ¿Qué sucedería en la tercera generación si mantienen ese ritmo conservador de dos representantes de marca por cada uno de ellos? Habrían 24, eso estaría generando en esa generación, solo en esa generación, 72 puntos de volumen. Y acá hay un punto muy importante, cuando tú vas a la asociación de compañías de mercadeo en red a nivel global, hay 10 compañías líderes en esta asociación, de las cuales el reporte de este año, del 2019, el reporte de todo lo que sucedió en el 2018, califican a Nuskin como la sexta compañía más importante en esas 10 compañías globales líderes en el mercado. De esas 10, solo 3 hacemos mercadeo en red. Las otras son venta por catálogo o venta directa. De esas 3, las 2 anteriores, nosotros somos la tercera. Una compañía que tiene el récord en ventas global está en este momento en decrecimiento desde que yo comencé en Nuskin hace 10 años. Esta compañía que es la líder, que no es Nuskin, que es la líder en ventas, ha bajado de 10 billones de dólares. En este momento está en 8.5 billones de dólares en ventas globales. Quiere decir que está bajando su facturación. Al contrario, Nuskin pasó de 1 y su cifra récord de ventas es de 3.2 billones. Este año creció un 18%. Está facturando 2.7, si no estoy mal, billones de dólares en ventas y está en crecimiento. Pero, ¿a qué va el punto? Que esta compañía, la número uno en ventas a nivel global que se llama Anway, ellos pagan hasta la tercera generación de líderes. ¿Qué pasa en nuestra compañía? ¿O qué pasa en la siguiente generación? Si todos se duplicaran nuevamente, conservadoramente, con dos representantes de marca, habrían 48 representantes de marca que equivale a 144.000 puntos. La siguiente compañía, que es la segunda en este ranking de mercado en red en las 10 más importantes del mundo, se llama Herbalife. Herbalife paga hasta la cuarta generación en profundidad de liderazgo. Nosotros, en la quinta generación, duplicándonos conservadoramente, tendríamos 96 representantes de marca, 288.000 puntos en esta generación. en este momento hay una compañía que paga hasta la quinta generación. Se llama Mameluca, es una compañía americana que no está en Colombia, tengo entendido que tampoco está en Perú, que en gran parte del mercado latino no se encuentra. Y la diferencia y lo más importante acá es que nosotros, que somos la compañía que más comisiones pagamos en el mercado, pagamos hasta la sexta generación de liderazgo. En esta sexta generación, teniendo esta progresión de tan solo dos personas creciendo a través de cada una de las personas en la red, tendríamos más de 192 representantes de marca. ¿Sí? En este ejercicio, en estas seis generaciones, nosotros, que somos la compañía que más pagamos en toda la industria de mercado en red, tendríamos 6, 12, 18, más 24, tendríamos 42, más 48, tendríamos 90, más 96, tendríamos 186 personas, más 286, 378 personas, 378 representantes de marca en una progresión de esta manera. ¿Qué sucedería en comisiones? El total de volumen en las seis generaciones sería de 1,115,000 puntos, de los cuales lo mínimo que tú podrías recibir en este plan de liderazgo sería un 5% del total de ese volumen que equivale alrededor de 55,000 puntos o para aterrizar esos puntos eso es alrededor de 55,750, vamos a hacer una multiplicación acá muy simple, 55,750, en el caso de soles serían alrededor de 150,000 soles mensuales, es hacia allá donde va realmente el vehículo de Nuskin, el plan de compensación está enfocado en el desarrollo de líderes en el mercado que tengan la capacidad de duplicarse y multiplicarse en líderes, básicamente esta es una nota que hacemos para ustedes el día de hoy para que tengan una visión más amplia de lo que puede ofrecerte a ti el plan de compensación.